Esta es una guía de compras de la MacBook M2, de la Air, porque la probé aquí la tengo y ya he estado haciendo varios videos en el canal. Pero para hacer la compra de la MacBook Air creo yo que sí hace falta una guía, ya ustedes me la han pedido en los comentarios. Y voy a utilizar toda la experiencia que he tenido con el montón de Macs del pasado, obviamente también con las Mac M1, para ver qué sería mejor comprar. Porque esta MacBook M2 tiene muchísimas cosas buenas, pero también el problema del precio creo que la hace un poquito más especial que las generaciones anteriores. Y hay que tener como un poco de cuidado con lo que yo quiero comprar. Obviamente la idea es comprar la mejor computadora posible y que me dure muchos años. Entonces voy a ir con esta iPad grabando la pantalla y mostrando la página de España solo para poder tener todo en español. Y con los euros para que se tengan una referencia, porque obviamente como me están viendo desde toda Latinoamérica es muy difícil encontrar una moneda que sea válida para todos y que la página esté en español. Bueno, entonces ya tenemos la posibilidad de reservar esta computadora, pero creo que es importante mencionar que los tiempos de espera son súper largos, de alrededor de un mes. Ya incluso en las versiones más básicas. Cuando entramos a la página de Apple tenemos dos opciones, curiosamente. La que son, obviamente, la de 256 de almacenamiento, la versión básica y también la de 512 de almacenamiento. Y por supuesto vamos a cambiar los colores. En este año lo que tenemos diferente es el color medianoche, que es este azul oscuro, negro, que está súper cool y es el que yo reservé. Entonces, para poder empezar a configurar toda esta computadora, empecemos desde lo más básico. Yo cuando estaba en la universidad y estaba terminando mi maestría, yo con una MacBook Air en base, yo fui capaz de programar en C, correr Linux incluso. Y todos los softwares de simulación que yo necesitaba para mi maestría en ingeniería eléctrica y computación. Entonces, yo les podría decir que si ustedes están en la universidad, esta MacBook Air sería más que suficiente. Incluso con los 8 GB de RAM y los 256 de almacenamiento. Algo que yo me acostumbré desde siempre, cuando utilizaba Windows incluso, era siempre tener todos mis archivos de la universidad, tareas del colegio y demás. Siempre en un disco externo. Y con la MacBook también hacía lo mismo. Entonces, yo tener una versión base no es algo terrible. Yo creo que está ok. Lastimosamente no tenemos más almacenamiento de partida. Pero yo todo lo guardaba siempre en un disco externo. Entonces, para que se hagan una idea, estos son 2 TB y cuesta como 70 dólares, 70 euros. Así que, imagínense, 256 de almacenamiento extra en esta MacBook Air me cuesta 230 euros. Pero un disco externo me cuesta 70. Yo sé, no es lo mismo, pero para que se hagan una idea de la cantidad de dinero y lo que ustedes podrían ganar siendo estudiantes, yo creo que no es tan terrible utilizar esto como alternativa. Como les dije, yo con la MacBook Air podía hacer todo lo que necesitaba, tener el montón de ventanas de Google Chrome y demás abiertas. Obviamente, correr Excel, PowerPoint, que lo utilizaba a diario, Word, por supuesto, para escribir la tesis y demás. Y yo lo he escuchado muchísimo de ustedes, como, hey, ¿puedo correr la suite de Office? Por supuesto, no es ningún problema. La verdad que es demasiada potencia lo que tiene este procesador. Incluso el M1 era súper potente. Mucho mejor que la computadora que yo tengo aquí, porque yo tengo otras, que es la de Windows, que la utilizo todos los días para trabajar. Para mí, las MacBooks han sido muy superior. Para un estudiante, de nuevo, versión base, yo creo que está bien. Les puedo recomendar aumentarle el SSD a 512, no la RAM, el almacenamiento interno. Porque, a menos de que ustedes estén estudiando diseño gráfico o audiovisuales, algo de este tipo, yo no creo que le vayan a exigir demasiado la RAM. Incluso cuando están programando, según mi experiencia, lo que más necesitan es el poder bruto del CPU para compilar y demás. Y en ese caso, ya el M2 es súper potente. Pero, para evitar estar cargando un disco externo como yo hacía en la universidad, tal vez a ustedes les da pereza. Les diría, aumenten el disco interno a 512. Y creo que esta configuración está bastante, bastante buena. Si ustedes llegan a quedarse sin RAM, es importante mencionar que Mac OS, cuando ya no tiene suficiente RAM en el sistema, lo que utiliza es el Submemory. Que básicamente es, voy a utilizar el disco interno, el SSD, para poder apoyarme con la falta de RAM y que el sistema no colapse. Con un SSD más grande, aumentamos la vida útil de la computadora. Así que yo ni siquiera me preocuparía. O sea, yo les puedo decir que con una MacBook Air les puede durar años. Y además de que Apple va a actualizar las MacBook por muchísimos, muchísimos años. Es más, aquí tengo una MacBook, la otra, la MacBook Pro que les había mostrado en los otros videos, que ya la estoy vendiendo en eBay. Ya está aquí adentro y sigue recibiendo actualizaciones, ¿verdad? Entonces creo que es bastante, bastante importante mencionar eso. Ok, vamos ahora a ver el caso de la RAM, porque yo sé que les importa muchísimo. ¿Qué pasa si yo en lugar de aumentar el SSD 512 voy a aumentar la RAM? Y se me van a decir, ¿por qué no aumenta las dos? Bueno, momento, ahí voy. Pero es porque yo hace un tiempo les hice una encuesta y preguntaba qué les interesaba más. Y otra cosa importante, que es que en todo el montón de comentarios que yo he recibido, yo sé que para muchos comprar una MacBook es mucho, mucho esfuerzo. Yo también, cuando estaba estudiando, tampoco era que tenía mucho dinero. Ahora es que estoy trabajando como ingeniero y pues tengo dinero de adulto y es genial. Pero cuando yo estaba en la universidad era muy difícil. A mí me costaba mucho ahorrar y es un sacrificio comprar una computadora de este calibre. Y además de que ahora Apple le subió el precio tras de todo, como 300 euros más o menos, 200 euros dependiendo donde estén, con respecto a la M1, que sigue siendo una opción espectacular. Y además que ahora no solo está más barata por la diferencia propia del precio de Apple, sino que la MacBook M1 está más barata por ser tecnología de hace ya un año y medio. Entonces, obviamente los precios bajan. Comprar una MacBook M1 con 16 GB de RAM y 512 va a salir más barato que esta. Para que lo tengan en cuenta también, que no es una mala opción. Pero, en dado caso, yo elegiría los 16 GB de RAM de esta MacBook M2, si para mí editar videos y editar fotos es más importante. Entonces, de nuevo, yo estoy con una cuestión audiovisual, ya sea estudio, no importa, o ya trabajo, yo podría perfectamente editar con esto. Porque en todos los experimentos que he estado haciendo y las ediciones y los propios videos de YouTube que ustedes están viendo, yo este video lo estoy editando en la MacBook, que es la versión base. Aún así funciona bastante bien. Cuando yo estoy utilizando Final Cut Pro, que es lo que yo utilizo, ¿verdad? Para editar videos, generalmente estoy por debajo de 8 GB. Cuando exporto el video es cuando realmente necesito más RAM. Entonces, unos 8 GB extra son perfectos para esto. Si yo estoy dando fotos, por ejemplo, es el mismo caso. Yo necesito un poquito más de RAM. Siento que 8 GB para eso no es tan suficiente. Sí es bueno, sí funciona, pero siempre tengo la necesidad de más. Siempre quedo con el sabor de que quiero más. Entonces, otra opción que yo podría hacer es aumentar a 24 GB de RAM. Y aquí nos estamos ya poniendo en una situación un poquito extraña. Porque, ojo el precio, no pierdan de vista eso. ¿Por qué? Porque ya al llegar a los 1,979 euros, ya casi los 2,000. Estos ya son más de 2,000 dólares. Casi, casi me acerco al precio de una MacBook Pro 14 pulgadas M1 Pro. Que tiene muchísimos más núcleos gráficos. Porque, ojo, la cantidad de núcleos que tenemos aquí. Este es el modelo chip de un M2 base, que tiene 8 núcleos de CPU y los 8 núcleos de GPU. Una M1 Pro tiene muchísimos más núcleos de gráficos. Entonces, la potencia por ahí. El rendimiento en sí del chip es mejor. Es físicamente más grande. Tiene más arquitectura y todas las cuestiones. Es más rápido. Por ahí es un poco complicado ver esta configuración del M2. Y lo otro es que la MacBook Pro de 14 pulgadas. Tiene una pantalla de mejor tecnología. Además, que es más grande. Tiene ventilador. Tiene el puerto de las tarjetas SD, que yo aprecio demasiado. Porque, obviamente, con la cámara que yo estoy grabando, tengo una SD. Entonces, eso es algo que yo necesito y aprecio. Y, además, puerto HDMI. Entonces, imagínense todo ese montón de cosas por casi el mismo precio. ¿Por qué? Porque dentro de la propia página de Apple, la M1 Pro, como vamos a chequear de una vez, cuesta casi 300 euros más. Pero, aquí en Alemania, donde yo vivo, yo puedo encontrar esta MacBook de 14 pulgadas por los 2,000 euros. Ya sea en eBay o en algún tipo de página similar. Entonces, si ustedes logran encontrar esta MacBook a ese precio, yo recomiendo la Pro. Simple y sencillamente. Es mejor. No hay forma de aquí ya discutir, ni voy a perder tiempo en eso. Es una mejor computadora. Punto. Obviamente, esto ya es para gente que va a estar editando mucho video, editando mucha foto. Ya algo más profesional. Entonces, yo creo que por la naturaleza del trabajo de uno, ya pues los ojos están más que todo viendo a la Pro, ¿verdad? Desde el inicio. Entonces, yo creo que es importante tener esto en cuenta porque conforme vamos configurando la MacBook, puede ser un poco más caro de lo que necesitamos. Entonces, yo en este caso, si bien aprecio tener muchísima RAM, creo que no es tan necesario. ¿Por qué? Antes en la mañana, antes de hacer este video, yo estaba con el Final Cut Pro abierto. Yo tenía dos software diferentes para edición de fotografía. O sea, tenía los tres al mismo tiempo. Más Google Chrome con un montón de pestañas abiertas. Y yo estaba consumiendo en Swap Memory alrededor de unos 13 GB. Recordemos que la MacBook que estoy probando es la de 8 GB, la básica. La MacBook Pro de 8 GB. Entonces, 8 más los 13 de Swap Memory son 21 GB de RAM. Haciendo una cuenta así muy, muy simple. Entonces, yo podría decir, ah, bueno, es que entonces sí necesito los 24 GB de RAM. Pero es que eso no es un caso irrealista porque yo no edito con dos editores de fotos al mismo tiempo, más el editor de video al mismo tiempo. No tiene como mucho sentido. Lo estaba haciendo por mero test. Pero si no, yo cuando estoy en la casa, tranquilo y estoy editando, estoy modo video y después cierro el editor y estoy modo foto. A veces necesito usar los dos al mismo tiempo, pero eso es por muy pocos minutos. Entonces, no me molestaría tener menos RAM. No lo necesito. Cuando yo veo que realmente se aprecia tener mucha RAM, es cuando yo estoy exportando un archivo que es súper pesado. Es un video muy largo, tiene un millón de efectos, sonido, tiene audiovisuales, tiene corrección de color, un montón de clips, clips del drone, por ejemplo, estos lugares donde andaba, o la cámara, el iPhone. En fin, cuando yo veo todo ese montón de cosas, ahí sí, yo puedo decir más RAM, por favor, denme más RAM. Pero no todos los videos que yo hago son así. Y tal vez no todos los videos que ustedes hagan sean así. Si no lo es, si su respuesta inmediata no es sí, yo los hago siempre así, no vale la pena meter más RAM. Y además, en dado caso, estarían ya viendo la MacBook Pro de 14 pulgadas, que es una excelente computadora. Ahora, yo sí les recomendaría cambiar un poco esta configuración de la MacBook Air y hacer lo que yo realmente hice al final. Que es elegir los 16 GB de RAM, porque yo sé que después de todo lo que les conté, va a ser suficiente. ¿Verdad? Que no es lo máximo, pero es una solución bastante sólida. Y lo otro es cambiar el SSD a los 512. ¿Por qué? Porque si ustedes han estado siguiendo un poco las noticias con esta MacBook M2, la Pro, ahora tenemos un pequeño problema, que es que las pastillas del SSD en este caso son únicas. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que con los 256 de almacenamiento interno, en la MacBook M1, o sea, la de la generación anterior, nosotros teníamos dos pequeñas pastillas de SSD 128 cada una para sumar 256. Ahora solo tenemos una. Es súper extraño escuchar la MacBook M2, la Pro, escribe y lee más lento que la M1, por la cuestión del SSD. Ahora, no es que sea algo terrible y la gente, pues, no pueda ni trabajar ni nada. O sea, simplemente es que es un poco más lento. A menos que ustedes tengan 512 de almacenamiento, porque ahí tenemos dos pastillas de SSD de 256 cada una. No sé, no sé por qué hayan hecho eso realmente, pero en mi caso yo creo que los 512 de almacenamiento más los 16 GB de RAM es como la opción más balanceada, como diría Thanos, perfectamente balanceado, como todo debería ser. Así pienso yo que puede ser esta configuración, 512 de almacenamiento y los 16 GB de RAM. Pero, pero, en este precio yo les diría, por favor, antes de comprarla solo porque es la MacBook Air, antes de eso, detenerse, pensar, ok, realmente necesito todo esto, tal vez el almacenamiento interno puedo solucionarlo con un disco externo, 2 TB por 70 dólares en lugar de pagar 230 o más. O tal vez pensar, yo sé que voy a hacer un uso demasiado intensivo porque mi trabajo me exige mucha edición de video, mucha edición de fotos. Creo que lo mejor es buscarse la MacBook Pro de 14 pulgadas y si se las hace un poquito cara, tal vez en sus países, díganme si tienen tal vez algún tipo de mercado libre o alguna tienda de este tipo, páginas que puedan encontrar la computadora a un excelente precio, mejor que obviamente lo que vende Apple. Esa sería mi recomendación. Ya estar en los terrenos de 1 TB de SCD, por ejemplo, con la MacBook Air, yo siento que ya es demasiado almacenamiento interno. Obviamente yo siempre necesito más, pero interno creo que ya es más de lo que se necesita para un estudiante. Yo creo que esto no tiene ningún sentido. Ya mejor, de verdad, un disco externo, 2 TB ni se diga, es extremadamente caro aumentar a eso. Y también tenemos lo que son los adaptadores de corriente que yo creo que sí pueden ser importantes pensarlos porque tenemos uno que tiene dos puertos para cargar al iPhone y también podemos cargar obviamente la computadora en sí y no es tan caro. Entonces creo que eso valdría la pena considerarlo o si no, irse por el adaptador de solo 67 watts para cargar más rápido a la computadora. Y hay un punto final que creo que pueden chequearlo, que es aumentarle los núcleos gráficos. Tenemos una opción que cuando nosotros vamos a 10 núcleos gráficos, eso nos va a costar solo 120 euros, dólares. Yo realmente le metería más a la inversión de la RAM que a los núcleos gráficos porque yo sé que la potencia gráfica que tiene esta computadora es suficiente para correr todos los softwares de edición de fotos, de video y demás que he hecho hasta jugar. Yo no le metería tanto a eso, le metería más a la RAM y el SCD. Para mí eso es lo más importante. Si los puedo categorizar, la RAM es lo más importante para mí por mis necesidades, después almacenamiento y por último meterle más a lo que son los gráficos. Y de hecho sobre esta update de los gráficos, cuando ustedes entran directo a la página de Apple, yo les haya dicho que tenemos dos opciones al inicio. Eso es porque la de 256 viene con los 8 núcleos gráficos y 8 de CPU. La de 512 viene con los 8 de CPU y 10 núcleos gráficos. Es decir, de forma por defecto, ya la de 512 trae esos núcleos extra. Entonces por eso la diferencia tan grande de 300 y resto 350 euros. Porque la de 512 tiene más gráficos ya de partida. Entonces esas serían todas mis recomendaciones. Así, recapitulemos rápido. Para un estudiante, yo de verdad, con todo lo que yo he hecho, programar, toda la parte de Office y demás, escribir mi tesis, toda la universidad de software de simulación y demás, una MacBook básica, la Air M.2 con los 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Perfecto. Yo aquí ni siquiera me estresaría por eso. Si estoy estudiando algo que tenga relación con audiovisual, le metería los 16 GB de RAM. Si yo sé que va a tener muchos archivos y no quiero estar llevando mis discos externos, los 512. Si soy alguien que va a trabajar con muchísimo video y demás, ya no solo con la universidad, digamos ya más pseudo profesional, le metería los 24 GB de RAM. Y si no, la opción que yo recomiendo, en mis ojos, la mejor opción, más balanceada, en lugar de esos 24 GB de RAM, es meterle 16 GB de RAM, 512 de almacenamiento. Más allá de cualquier este tipo de configuración, no creo que valga la pena. Porque ya tenemos la MacBook Pro de 14 pulgadas, como les dije. Y ese sería el video. Y suscríbanse para ver más videos de la MacBook, porque estoy esperando que me llegue, por supuesto. Ya hice la orden y lo voy a comparar con la M2, con la MacBook Pro. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué tipo de test quieren que yo haga. Y por supuesto, sus preguntas, porque voy a intentar responderlas de la mejor manera. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.